ir al supermercado, digo, me toca porque ya se me acabaron las cosas y me voy a ir a comprar más, no porque haya un día específico. Esto es mucho a conciencia quedarse en la casa y no salir, porque tranquilamente me puedo ir todos los días al supermercado a comprar una cosita, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que vas una vez a la semana, compras todo lo que necesitas y evitar salir. Claro, porque también hay que tener en cuenta que cada vez que salís estás rompiendo de alguna forma la cuarentena y estás, bueno, empezando a ponerte en contacto con... Claro, igual también eso está controlado. Nosotros tenemos que descargar un formulario de permiso de una página del gobierno italiano que tenemos que tener con nosotros declarando por qué estamos saliendo de la casa en caso que algún policía nos pregunte. Como yo vivo en el centro, tengo supermercados a media cuadra, entonces es muy difícil de por ahí que un policía venga y me pregunte por qué estoy caminando por la calle, pero... Pero los que están más lejos, claro, los que están más lejos están... Sí. Tienen que caminar... Sí, 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 tienen que tener el permiso. Tengo farmacia cerca y supermercados cerca. No es tan necesario para mí por la distancia corta, pero es algo que tiene que tener el ciudadano. Ahora, en las medidas que están tomando ustedes para cada vez que salen, cuando vuelven a su casa, ¿cuáles son las medidas de higiene y las medidas de limpieza que toman para entrar a la casa? Sí, sí, sí. Una vez que salimos tratamos de mantener la distancia y después por precaución te sacas la ropa, ponés a lavar la ropa y si querés te das una ducha. Pero sabemos que lo recomendado, lo que hay que hacer sí o sí es lavarse las manos y evitar tocarse la cara y mantener las distancias propias. No usar mascarilla en caso de no estar enfermo y bueno, es eso. Claro, pero porque acá, por ejemplo, estamos mucho con el tema de desinfección de los zapatos, de cuando se entra a la casa a desinfectar los zapatos al entrar, ahí separar la ropa. Sí, sí, escuché algo de eso, pero personalmente, como hago una distancia muy corta, estar lavando los zapatos cada vez que vuelvo no es muy recomendado. Eso sí, dejo a la entrada de la casa. Dejo a la entrada de la casa, pero la directiva es lávense las manos y no se toquen la cara. Lo demás es un poco más difícil, a no ser que estés tocando todo el tiempo con tu mano el zapato. Entonces, cosa que no es normal. Pero si te tocas el zapato que estuvo expuesto, sí, bueno, queda conciencia ya también de cada uno de querer lavarlo o no. Ahora, el consulado paraguayo se comunicó contigo en algún momento, los paraguayos. Sí, sí, que contame cómo, cómo se maneja eso, porque, viste, nosotros acá a la distancia no sabemos. Vos, no sé, estás viviendo allá hace mucho tiempo, hay mucha gente que tuvo que volver. ¿Cómo se maneja eso? El señor Dionisi, que es el consul, se comunicó conmigo y también sé que con otros paraguayos me pidió contacto de los que conozco para preguntar en qué condiciones estábamos y, bueno, muy amable. Si es que está viendo, le mando un saludo y la verdad que estuvieron, estuvieron, estuvo disponible y se presentó y tengo el contacto en caso de que necesite algo y, bueno, los demás paraguayos que estamos por acá también. Bueno, ¿están en contacto? Supongo que tienen hasta su grupo de WhatsApp y eso. Tenemos, estamos en contacto, grupo de WhatsApp, no porque estamos medio dispersos, pero tenemos contacto entre nosotros por Instagram, por WhatsApp y, al menos yo no conozco alguno que esté mal, todos los que conozco están, estamos bien. Ya, ¿y vos estás allá hace cuánto tiempo? No, yo vine, mira, yo vine acá para hacer un programa que se llama Free Mover en la Universidad de Pisa. Tenía que quedarme seis meses. Al primer mes de venir salta todo esto. Yo estoy desde febrero acá, de inicio de febrero. Ah, y o sea, ¿vos no podés ni siquiera hacer tu, o sea, para lo que te fuiste a hacer? Sí, estamos teniendo clases. La universidad nos da clases de manera telemática, online, virtual. Y sí, todos los días estamos teniendo clases en los mismos horarios, nos mandan materiales de lectura y hacemos videollamada con los profesores y así nos mantenemos. ¿Y eso tenía algún, o sea, eso vos lo pagabas todo particularmente o había una onda, cómo te puedo explicar, de beca o algo así? No, 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 esto yo apliqué por becal, postulé, gané la beca y vine a hacerle el programa a este Free Mover. Claro, pero entonces eso quiere decir que no es que vos estás pagando o pagaste la universidad algo que después no te dan, porque viste que... No, sí. Sí, 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 la universidad fue pagada, fue pagada. Claro, pero al final pienso yo que con todo esto, vos estás haciendo clases virtuales, ¿podías hacer las clases virtuales de acá también? Sí, sí. Eso es lo malo, por eso es que tenemos la esperanza de que esto mejore y estamos siguiendo al pie de la letra a todas las directivas del gobierno para sacar adelante esto. ¿Hasta cuándo vos tenías que estar ahí? Y hasta julio. En julio tendría que haber terminado de rendir. Mientras seguimos dando clases y quiero o no, voy a tener que rendir en julio. O sea, las clases las doy. Mirado. Eso sí, podría haber estado en Paraguay. Pero qué loco, o sea, vos que te fuiste seguramente con el sueño de estudiar en Italia, vivir en Italia y tener la experiencia italiana, vas a tener una experiencia de cuarentena italiana encerrado en una casa. Sí, sí, sí. No, yo miro que... miro de acá unos años y voy a recordar esto como algo memorable. Y sí. Algo para reírme para toda la vida. Y tenemos que mirar así, positivamente. Papá, te agradecemos mucho que hayas accedido a este contacto. Te mandamos un abrazo, fuerza. Dale, dale. Muchas gracias. Déjame mandar saludos a mi familia que me están mirando y, bueno, a seguir la directiva que, como dicen acá, que todo va a estar bien dentro de poco. Esperemos que así sea. Un abrazo. Giovanni Marcelli hablando con nosotros vía Skype. Bueno, nosotros seguimos, seguimos, vamos a seguir con canciones, vamos a seguir con música, seguimos también, por supuesto, informándote en todo lo que tiene que ver con el desarrollo.